Bueno, estamos pendientes de la convocatoria de la Selección Colombia del profesor Carlos Queiroz cuando ya hay fecha y hay horarios para los partidos de eliminatorias con miras a Catar. Colombia va a jugar el 9 de octubre en el Estadio Metropolitano de Barranquilla frente a Venezuela, 6 y 30 de la tarde. Pero me llama poderesamente la atención algo. A pesar de la pandemia, hay mucho de dónde escoger. Mucho jugador regado en el mundo que puede vestir la camiseta de la Selección Colombia. Ahora, los referentes dentro de los pocos partidos que se han ido jugando previo a estas eliminatorias en territorio europeo, lo mismo que en territorio latinoamericano, pues esos referentes andan muy bien. Cómo no mencionar a Falcao que cada fecha está convirtiendo. Cómo no mencionar a James que se vuelve figura y va creciendo con el Everton. Jerry Mina, a pesar de que para algunos se queda en alguna jugada. Jerry Mina es titular de Selección Colombia. Lo mismo que Davidson Sánchez. Cómo no mencionar, por ejemplo, jugadores de la talla del Toro Zapata. Eduván Zapata. Jugador con una envergadura, con una grandeza. Cuadrado, por favor. Campeón con la Juventus. Y puedo quedarme mencionando a Muriel, a Córdoba, que cambió de equipo en Alemania y entró en otro grupo y debutó. Y gol también de Córdoba. Luis Díaz en el Porto. Mateo Zuribe. Puedo mencionarte lo mismo que... Bueno, yo hermano Campuzano no sé cómo esté ahora. Con estos inconvenientes vividos, con todo esto del COVID. No estoy diciendo que tiene, ¿no? Sino que no sé cómo esté. Villa se queda por fuera, por los inconvenientes ya ampliamente conocidos. No creo que Queiroz lo vaya a convocar. Además, Boca lo tiene frenado. Jairo Moreno, jugador que aparece. Es del gusto. Lo mismo que Barrios. Bueno, Barrios es titular. Jairo Moreno, que es del gusto de Carlos Queiroz. Y me puedo quedar enumerando una cantidad de jugadores. Pero ahí vamos. Los laterales. Porque también Murillo, el otro central, también anda bien. Los laterales de Colombia. Santiago Arias. Hace rato no moja y no moja bien. Fran Fabra. Lo mismo que Jormann Campuzano. No se sabe. A ver, ¿quiénes los quedan? Daniel Muñoz. Bien, ahora está en Europa. Y con Nacional también fue convocado. A ver, Jefferson Lerma. No lo puedo dejar por fuera. Y usted me va a ayudar con esa lista de posibles convocados. Sin dejar por fuera, lógicamente, a David Ospina. Que anda muy bien. Y, lógicamente, llamarán o seguramente a Montero, el arquero del cuadro de Portes Tolima. Pero lo que digo yo, esa cantidad que hay por escoger para echar mano. A mí se volvían hasta nombres. Hay tanto para echar mano. Y si decide, Queiroz, que mejor miremos el rentado colombiano y hacer una mezcla por esto de los viajes. Pues, hombre, acá está Duván. Duván Vergara. Acá está Borca, que anda muy bien. Bueno, se me queda un chico, creo que es Machado. Se me queda un chico por ahí también. No sé si también hay uno mafla de por ahí el cuadro atlético nacional. Pero, en fin, hay mucho por escoger. ¿Se acuerda cuando antes los señalados eran unos? Así, los señalados eran unos y otra cantidad se quedaron por fuera. Ahora, nuestro fútbol tiene mucho de donde echar mano. Lo leo para que ustedes me digan cuáles creen que pueden ser convocados para los cuentos contra Venezuela y contra Chile. ¡Gracias por ver el video!